Somos los emperadores del Perú 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 Como quisiera tomar chichita de tus flores Somos los emperadores del Perú 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 Música Música Así, así Que siga la fiesta, que siga la jarana Vamos emperadores del Perú Música Y Wilmer Victoria Vamos por los triunfos, vamos por los triunfos Ahora, 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 ajá, 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 ajá Música Para mi amigo Para mi amigo Que la vida es una sola Que la vida es una sola Que la vida es una sola Música